Prácticas electorales ancladas en el pasado. 1. La campaña electoral. Acotada por ley a 15 días, pensada para cuando esta era presencial y únicamente había dos cadenas de televisión en España. Fuera de ella no cabe ni propaganda electoral ni acto alguno de campaña. Nuestros políticos hacen caso omiso. 2. Publicación de encuestas. La prohibición a la publicación de estas en los días previos a las elecciones. Un sinsentido porque con la llegada de Internet estos datos se han convertido en un mercado de frutas y verduras que llegan desde Andorra. 3. Jornada de reflexión. Creada para garantizar la paz social y despejar las dudas de los indecisos. Con las redes sociales el silencio es imposible. 4. Límites a los medios. Por el principio de proporcionalidad y neutralidad en la televisión no cabe un debate de los líderes políticos y alguno de ellos no tiene representación parlamentaria, lo que sí sería posible en un medio digital. 5. Mítines. Con ellos los líderes trataban de acercarse a los ciudadanos. Hació cuando la información llegaba a través de la prensa. Hoy, en una sociedad hiperconectada, la llamada puerta a puerta llega a través de las redes. Pero en este caso sí continúan celebrándose. 5. Limp hétero. 3. Sol으니까. 5.炸 507. 6. Do70. 6. Capul limitations, a lasID denkenódimas, a las llamadas a la real jesteśmy, 6.